Hola, soy el host, la persona moral, el entrevistador, el presentador de este programa, tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a ti, caballero, caballera, caballere, a suscribirte, a darle a todos los botones visibles menos a te reportar y también vengo a presentar a los patrocinadores de este video, que son, me cago con unos chetos, esmargas, ¿qué más? Ah sí, cada mes hay un sorteo nuevo, ahorita está vigente este, chequenlo en sus respectivas redes sociales y nada más, enjoy. Bienvenidos gente al podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? Viene con nosotros aquí el señor que acaba de ganar el regional, hace el fin de semana pasado, ¿no? Sí, de hecho fue en domingo. En domingo, día familiar, ¿no? Destrozando familias. Sí, y de hecho fui solo, no fui con mi familia. ¿Con quién fuiste? O sea, solo, de hecho fui solo. ¿Solo tú solo, ni nomás la gente que conoces del Free, de aquí? Pues sí, más que nada, pues mi compadre pues iba a competir también, por eso estaba ahí y pues con los que me llevo. ¿Y cómo se sintió de ganarle al señor Vegas? Bueno, ganar, vamos a hablar de lo que más adelante. Pues mira, la verdad, yo siempre me he sentido nervioso en cualquier tipo de batalla, sea con quien me toque. Que esta fue con One Soul Battles, ¿no? Sí, de hecho sí. Para que sepan el contexto. Sí, sí, de hecho hubo un evento pasado donde, que hizo Ivegas de Liga B, ese evento yo quedé en la final contra él. Bueno, desgraciadamente perdí, pues yo sabía más que nada que era un rival muy difícil de derrocar, porque aparte de ser un rival muy difícil, él es mi maestro. ¿Es todavía? Sí, de hecho, pues en ámbito lo fue, porque pues más que nada él estuvo un tiempo enseñándome y pasamos a la etapa de la prepa y ya no pude verlo, así que pues fue por mi propia cuenta y yo tenía en mi meta algún día tumbarlo, derrocarlo, derrocarlo, porque pues sí, como dicen uno, el alumno tiene que superar al maestro. Así es. Alguna vez y nunca pude, créeme, que bueno, nunca pude, no había podido. Ajá. Pero yo supe que venía a este evento regional, créeme que yo no sabía que era México, de hecho yo tenía pensado y dije, me voy a ir a Culiacán, decía yo. Sí, a Guadalajara lo mucho. Y sacas. Y sacas que a México y de hecho yo estudié porque a mí me llama mucho la atención la gente que está como en controversias, como los políticos que normalmente ellos en sus, ¿cómo podría decirte? Sus campañas. Sí, en sus campañas ya ves que toman palabras o versos de otros, de otras personas, como de filósofos para meterlos a su campaña y hacérselo como de que saben mucho. Sí, sí. Pues yo más que nada empecé a estudiar algo sobre eso, sobre más que nada mi estilo, que es llamado doble sentido, cuando realmente yo no lo topo así. O sea, no doble sentido como albur, pues, sino... Sí, 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 es algo como entenderlo a tu manera, porque en eso se basa mi estilo, que realmente yo antes era más grosero en ámbito de batallas, le llaman verguero. Sí, verguero. Así, así, bien mexicano, así, la verdad. O sea, más explícito. Sí, más explícito, la verdad. Entonces, pues, yo cambié. Como me dijo Miguel Rex, que fue uno de los organizadores que hizo más eventos aquí, que pues yo con ellos practiqué, fue lo que él me dijo que me hizo cambiar mi perspectiva. Tú no cambiaste porque quisiste, sino porque tu freestyle lo necesitaba. Entonces, pues, ahí llevo todo. Estudiar, 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 estudiar. Empecé a estudiar, pues, a lo que me baso yo, lo que me gusta. ¿Pero a qué te refieres con estudiar? O sea, más que nada, leer o ver lo que, pues, para muchas personas lo catalogarían como raro. O sea, yo, hubo un tiempo donde yo miré una noticia, la verdad no sé cómo se pronuncia su nombre, es un político, algo así se llama Winston Churchill. Él hablaba sobre de que la época que él vivió, la mayoría de las personas no quieren ser útiles, solamente ser importantes por el hecho de que pongámosles en el método de los raperos. Entonces, es una canción de trap solo por el hecho de que está pegando, no porque te guste. O los tiktokers, güey, que nomás son tiktoks para levantar gente, pero en realidad esa gente nomás es de que está ahí metida. Pues, no, en realidad no es como que gente que tú digas que te apoya, que está ahí consumiéndote. O sea, simplemente es porque les gusta estar viendo así cualquier cosa para entretenerse, güey. Sí, o se le hace gracioso. Entonces, yo estuve estudiando, 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 leyendo lo que eran las metáforas. Más que nada, yo me baso en algo que para ellos sería algo rebuscado, que sería algo en lo que tú puedes encontrarle sentido de mil maneras. Como la filosofía. Ándale, de hecho, es similar porque a mí me llama la atención. Entonces, yo intenté dejarme llevar, por más que nada, por conceptos de gente que ya tiene experiencia. Entonces, pues, dije, tengo que cambiar mi forma de pensar, mi vocabulario y, pues, veremos qué sucede. Sí. Entonces, empecé a experimentar conmigo mismo. ¿Hace cuánto empezaste más o menos? O sea, ¿hace cuánto te dijeron de que, güey, te va... O sea, es mejor para tu freestyle y para ti como persona en el style? Sí, de hecho, ya tengo mucho. Tengo... Pongámosle que tengo casi seis años o, la verdad, perdí la cuenta. ¿Con este nuevo chip? No. O sea, en toda mi vida como freestyler. Ok. Tengo seis años. Pero, pongámosle que tengo la mitad como ya un freestyler nuevo. Ok. Otro método de improvisación. Entonces, sí, yo me acomplejé un poco. Me sentía muy nervioso al darme cuenta de que, pues, tenía que poner en práctica lo que yo estudié. Y dije, pues, me sentía como si fuera a dar una exposición. Sí. En la prepa. Buenas tardes. Sí, algo así. De hecho, algo así. Entonces, me quedé... ¿Cómo le voy a hacer? O sea, me tocó en primera un niño, completamente niño. No, la verdad, no sabría decirte cuántos años tenía, pero sí se miraba como unos trece años, catorce. Pero, créeme, que me puse nervioso. Me causó suspenso porque, pues, también venían gente de Culiacán. Sí. Y lo que era también el Hazard, que es de Mazatlán. Hubo un evento donde, pues, quedé bien con él y me hice su amigo y todo. Entonces, pues, me causó así mucho como, yo creo que miedo, miedo. Sí, te bloqueó, pues. Sí, me bloqueó. Te bloqueaste tú solo. Sí, me bloqueé, pues, haber pensado. Dije, pues, venga, su niño, no sé si me vaya a ganar porque... Pues, había escuchado, escuchaba yo por todos lados algo así que era bueno. O yo creo que mi mismo miedo, pues, inconscientemente me lo puso en mi mente. Y me quedé, ven, ya voy a perder. Te lo puso de pretexto para no hacer lo que tenías que hacer. Sí, y entonces, pues, ya me tocó enfrentarme contra él. No recuerdo si empecé yo o él empezó. Pero, pues, sí intenté como sacar lo que había estudiado y lo que había practicado. Entonces, pues, sí me salió bien. El niño, pues, va en buen camino. Como que apenas iba empezando. Entonces, como que podría decirte que fue fácil haberla ganado. Ok, entonces sí la ganaste. Sí, la gané. Ok. Pero por el hecho ese de que no lo conocía, me bloqueé. Entonces, para los que me escucharon haber dicho, se la pusieron Dani, al Dani se la pusieron fácil. Sí. Pero para mí no, o sea, para mí fue un reto. Pues sí, o sea, estar acostumbrado a batallar de un cierto modo y de aquí para allá, de un día para otro, ponerte nuevas tablas, nueva manera de expresarte, de atacar. Para ti la primera vez, al menos yo creo que ha estado muy complicado. Sí, de hecho, se me complicó porque era, pues, lo que me conocen más que nada en mi método de freestyle. ¿Saben? ¿Saben qué? Pues, eso es lo que hago yo, improvisación. Yo improviso de lo que se me ocurra más. No tengo nada en la mente, o sea. Nada preparado. No, no. Yo no digo que, pues, mis compañeros, amigos y todos tengan algo preparado. No, sino que ellos ya tienen más como algo en mente de qué tirar, pues. Sí, o ya van pensando. Sí, sí, o algo ya van pensando, pues, o se acuerdan de algo que vieron, o algo que estudiaron. Yo no, pues, o sea, yo realmente voy en blanco. Hasta que empiezas, hasta que te den el tiempo, empiezas a carburar, o desde que estás viendo a la persona empiezas a ver qué trae. Pues, ambos, ambos. De hecho, a mí no me gusta empezar. ¿Por qué? Porque, o sea, mi método de improvisación es como, no recuerdo cómo le llaman, la verdad. Pero, o sea, yo, a mí me gusta contestar en vez de empezar. Porque, o sea, se me va a ocurrir más contestarle a la persona que yo. Un reversal, ¿no? Sí, que yo. O a la Kino Fighters, que le picas a bloqueo y le pego. Sí, ándale, así, pues. O sea, siento que haré más daño. Contraatacando. Contraatacando. A yo empezar atacando, pues, entonces. Ajá. O sea, también me hace mucha falta la práctica de eso. Pero, pues, ahí vamos. Y cuando te tocó que el Vegas empezara, dijiste, ok, vamos a jugar en camino. Sí, no, de hecho, pues, yo agarré como que una cierta seguridad desde que yo le gané al Hazard. Ok. Porque él ya me había ganado en un evento de duplas. A mí y al Germán contra Hazard y el Robben. Culiacán y Mazatlán versus los Mochis y Sinaloa. Ok. Entonces, nos ganaron porque yo me bajé un poco. Pero, pues, ya solo, ya como que me sentí más seguro de que estar contestándole. Sí, mon. Ya sabías las armas que tenías, güey. Sí, entonces ya dije, bueno, aquí tengo que ganar, tengo que ganar. Bueno, aparte los dos, güey, de que alumno y maestro ahí en la final. Sí. O sea, toda una vida juntos, pues, todavía, toda la vida creciendo juntos en el freestyle también. Sí, no, hombre. Entonces, dije, pues, tengo que agarrar seguridad desde ahorita si quiero enfrentarme a Ali Vegas en la final. Sí. Porque yo siempre he considerado a Ali Vegas uno de los más fuertes porque realmente él es muy, muy, como te digo. Se me hace que su herramienta, aparte de que maneja bien todos los estilos, que sí le puede hacer todas las técnicas. Así que así tiene la perfección, de hecho. Ajá, güey. De hecho, en el que estaba viendo en Culiacán, que le trocó contra... Ah, se me fue el nombre. Pero tiene un video en su perfil donde estaba batallando en Culiacán que él dice que ni sabía qué onda, porque cuando llegó, vio todo el seta, que dijo a la madre. Este, que ahí él sintió que fue donde más explayó todas las técnicas, pero, sin embargo, pues, terminó perdiendo, ¿no? A mí se me hizo ahí que dije yo, güey, en Vegas tiene para sacar de donde le tires. Sí, es que de hecho sí sabe mucho. Es a lo que le temo. Aparte que tiene el léxico así súper polido. Sí, no, hombre. O sea, cualquier cosa ya te saca la vuelta, ¿no? De hecho, parece que él me enseñó a mí, porque yo iba a clases de canto, pero parece que él me enseñó a mí a cantar porque tiene una buena modulación. Entonces, yo, como te digo, desde el inicio yo tenía que tumbar al Hazard, que era uno de los raperos más fuertes porque, pues, yo he escuchado mucho de él, de que ha ganado regionales y ha ganado no sé qué. Entonces, me quedé el rival fuerte. Entonces, si yo lo derroco a él, entonces dije, tengo que dar la oportunidad de que Mochis, esta vez, sea los que estén en la final, de que Mochis sea finalista. Sí, mon. Entonces, pues, sí, di todo mi esfuerzo y lo derroqué. Entonces, cayó. Entonces, me sentí como que aliviado porque, a final de cuentas, cuando yo gané, pues, todos los que, más que nada, pues, que era Perso, que es mi compadre, un amigo que, pues, no tiene nada que ver en el freestyle. Hace poco que lo conozco, pero él también se apegó. Sí. Y Germán, Monchis, Draco, pues, fueron los que me pidieron ayuda para enseñarlos. Pues, todos ellos. Ok. Teo también, que me decían, oye, Dani, tú puedes, tú puedes. Sí, vos. Tienes que ganar, tienes que ganar. Hoy te toca, hoy te toca, no sé qué. Pues, porque, de hecho, tengo demasiado tiempo intentando ganar. Más, no sabía qué tan lejos me iba a llevar a ganar esto. Ya te había tocado contra el Vegas. Sí, ya me he enfrentado varias veces con él. Yo creo que unas cuatro o cinco veces. Y en la final, me lo he enfrentado en final y en semifinal. Me lo he topado más en final que en semifinal. No, pero en ese evento, ¿no se chocan hasta, o sea, solo se chocan una vez? ¿O cómo está la repartición del progreso? Pues, hay cuenta que realmente no fueron muchos, pero cuando va demasiada gente, se hacen cypher, que son como grupitos. Sí, yo me lo he explicado hace una vez, ¿no? Sí, sí. Que se van, y van agarrando a los que más destacan, ¿no? Sí, ándale. Si son demasiado, pongámosle 32, van a ser la manera de que ahí salgan tres, cuatro grupitos. Entonces, de ahí, tienen que escoger y sacar a 16 de los cuatro grupos. Sí, bueno. Entonces, como dicen muchos, todos tienen la oportunidad de ganar. Sí. Entonces, como te digo yo, hay que empezar, dije, hay que empezar derrocando a los más fuertes para quedarme con otro que es más fuerte a la final. Sí, bueno. Y dije, ven, cha, otro fuerte. Porque el snog es uno de los fuertes que yo conozco también de aquí. Fue uno de los que realmente fueron mi dolor de cabeza porque, pues, es uno de los raperos antaños que... Sí, fue pionero aquí en la ciudad. Sí, de hecho, de hecho. Entonces, dije, pues, tengo que intentar ganarle también. Y, pues, ellos me decían, oye, ya le ganaste al Hazard. No quiero que pierdas contra el... No, gánale también, gánale. Y yo, pues, en mi modo de que me puse nervioso, pues, haré lo que pueda. Así nomás. Sí. Que sea sin rabo porque, o sea, la gente probablemente no... Bueno, si alguien de aquí no conoce el trabajo aquí o el free de Danny Flow, ahí se hace que eres como que Hannah Montana, ¿sabes? De que una bestia y aquí es bien tranquilo y, o sea, cualquier persona podría platicar contigo así tranquilamente, o sea. De hecho, sí. Es extraño, pues, ya es que siempre las personas mayores yo creo que son las que más tienen ese chip de que puro malandro ahí rapeando. O incluso gente joven, yo creo, también dice que están los marihuanos rapeando, como dice el ruso en el podcast. Tuvimos problemas en la plazuela con eso. Sí, sí, ya, ya, con todo el ruso. Entonces, sí se me hace muy curioso como que tú tengas eso de ahí, tú sientes que es muy diferente o que es... Para ponértelo más sencillo, para ejemplificártelo. Hay un podcast con Aldo Farías del Creativo. Aldo Farías es un comentarista o un analítico, analista, perdón, analista de deporte. No sé si lo ubiques. Pues, lo acabo de ver ahorita en Instagram. Bueno, pues, él tiene... Estaba haciendo la crítica a alguien que se metía en problemas porque no... Tenía como que su fase de... ¿Cómo podría decirlo? Como una interpretación, como un personaje, pues. Tenía como que su personaje y su persona. Y la gente le decía que no, el personaje está muy manchado y aquí así. Y entonces, él no supo como que poder mantener su personaje separado de él mismo. O sea, como que... O no tenía el personaje para ser el mismo o se convertía en el personaje. ¿Tú sientes que tú, Dani y Flo, estás en control de ambos? ¿O sientes que a veces se mezclan? ¿O cómo sientes tú la diferencia de estando rapeando a estando normal? Pues mira, cualquiera que me conoce o que me acabe de conocer se va a dar cuenta tan fácil de que... O sea, Dani y Flo solo es un personaje, tal vez sea un otro yo que me gusta mucho ser. O sea, tal vez tú digas, Dani y Flo y Dani o Daniel son muy diferentes. Realmente son casi el mismo. Porque, dependiendo del contrincante que me toque, Dani y Flo va a agarrar su esencia y se va a convertir en alguien que solo rapee. Como... O sea, solo improvise o tal vez se vuelva un monstruo. Como en la final que me tocó con Eli Vegas. Sí, sí, sí. O sea, Eli Vegas es alguien que para mí, yo la verdad, yo lo respeto mucho porque su puesta en escena jamás la había visto. Jamás, jamás. O sea, contra mí jamás la había sentido tanto. Ya la había topado en una final y... De hecho, en la final que tuve de la Liga, a ver, me lo topé. Pero antes, antes no, no era así. De hecho, era más calmado. Yo creo que me tomaba más como de que, ah, voy a rapear contra el Dani. Le voy a ganar más pacífico. Ok. Y de hecho, este evento que pasó, o sea, no. Era completamente diferente. Sí. Casi, casi me asustó. Y yo, qué pedo. O sea, si lo había visto antes, de que, pues era así. En acción. Además, no lo identificaba como peligro para mi ser, pues, como para mi personaje. Sí. Entonces, dije, ven, ya. O sea, su puesta en escena es muy dura. Yo soy tranquilo. Entonces, voy a chocar. Dije, voy a chocar. Me voy a bloquear. Entonces. Tenías que ponerte activo, obviamente. Sí, tenía que ponerme activo. Entonces, recordé como yo era antes. Antes era así, o sea, cruel en ámbitos de batalla, así. Sí. Pero, más que nada, pues, yo lo había dejado por... Porque me gustaba más lo que era como entenderlo a tu manera. Yo le... Todos le llaman doble sentido, que yo tiro doble sentido. Yo le llamo entiéndelo a tu manera. Sí. Así yo, yo no sé, me ubico de esa forma. Entonces, la final dije, contra el Vegas. Me decían los plebes, échale ganas. Tienes mucho peleando por esto. Tú, ya te toca y cosas así. Entonces, por dentro, por dentro, yo me sentía nervioso y a la vez confundido. Seguro jamás, jamás. O sea, nervioso y confundido. ¿Confundido por qué? Porque decía, nunca le he ganado a el Vegas. El Vegas también ha estado luchando esto porque el Sky ya le había quitado una regional. Ok. Entonces, dije, esta viene con todo. Dije, entonces voy a topar a el Vegas en su modo más fuerte. O sea, sí, haz de cuenta, casi modo Dios. No manches. Dije, ay, ¿cómo le voy a hacer? Dije. Entonces, dije, bueno, más vale relajarme y que él empiece. Sí. Que él empiece. Sí, gané el piedra para lo que dijera, él empezó. Y desde ahí ya. Gracias. Ya te fuiste. Sí, créeme que le pusieron a él temática armas. Sí, sí lo vi. Entonces, yo no sabía que eran temáticas diferentes. Yo pensé que era la misma temática. Ajá. Entonces, antes de que terminara el Vegas, se me ocurrió a mí algo así de la nada. Y dije, bueno, este lo voy a contestar, que se escuche chilo. Porque, de hecho, yo me metí hace poco a la escuela porque quiero estudiar ingeniería civil. Ok. Entonces, yo le iba a tirar una rima sobre eso. Se me ocurrió así de que yo voy a estudiar ingeniería civil para especializarme en la escuadra. Entonces, en eso se va a hacer la arma. Y eso es un doble sentido, pues, que para mí es entiéndelo a tu manera. O algo con el armado, ¿no? Sí, ándale. O sea, para mí es entiéndelo a tu manera. Ajá. Y cuando me dijeron, cambio, temática armadura. Chil, te igual dije, valió, ya se me fue. Sí. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué digo? Y normalmente, o sea, a mí no me llama la atención. O podría decirte que no me gusta mucho hablar sobre su físico. Sí. Pero en ese momento, pues, por su personaje, yo, bueno, yo no. O sea, mi personaje, Danny Flow, se enojó. O sea, sí me sentía bien frustrado, así, de que, porque en la batalla pasada también, o sea, Eli Beas es un personaje donde te dice, más o menos, no estuvo bueno. Se hace como de que, no, no importas tú de que no hable nada. Ah, sí, pues, entonces, yo me frustré, pues, y aparte, más me enojé porque cuando dijo, esta que me la gano a la verga y no sé qué, y yo, qué pedo con Eli Beas, dije, no mames, viene en serio, dije, me voy a topar con otro Eli Beas, dije, entonces. Sí. ¿Cuántas transformaciones tiene? Dije, lo miraba yo como Cell en su última transformación y dije, ven, ya qué pedo Eli Beas, dije. No, no, dije, bueno, hay que tomar su personaje, hay que tomar su puesta en escena y hacerla mía. No meterme en su terreno, porque si yo me metiera en su terreno, pierdo, entonces voy a hacerla escena mía. Y sí, me enojé, hablé sobre su espalda, desgraciadamente, perdóname, Beas. Sí, sí. Entonces, de hecho, no quería hacerlo. Sí, entonces, desgraciadamente, pues, lo hice, no quería hacerlo. De hecho, sí me sentí un poco mal. El después, no me acuerdo muy bien, pero entonces intenté yo utilizar mi forma de expresarme, utilizando lo que tal vez yo ya me acordaba de algo. Créeme que lo que yo tiré o improvisé no fue algo que yo hubiera estudiado o haya visto. Tal vez lo haya visto hace años, años, años. Sí. Pero se me ocurrió por el hecho de que, como había estudiado, entonces se me vinieron recuerdos, recuerdos, recuerdos. Y sí, me recordé esas palabras o tal vez esos conceptos que improvisé. Y de ahí, de ahí me agarré, me anclé a eso. Entonces, empecé a hacerme un poquito fuerte, ponerme en su puesta en escena. De hecho, él me dice, ¿qué? La puesta en escena que yo hacía no queda o algo así, me dijo. Sí. Y yo, chale, me dije, ¿no le gustó? Dije, bueno, pues, haré el intento, dije. Que yo creí que ibas a hacer más referencias de Merlín y el Rey Arturo, ¿no? Sí. Que sí hiciste una, de hecho. Hice una, pero la verdad, como te digo, cuando tú estás improvisando, no se te ocurren mucho más que lo que... Lo que sale. Lo que sale. Hasta que ya después de que terminas de improvisar o termina tu minuto en el tiempo, hubiera dicho esto, se me ocurrió esto. Que me parece interesante, güey, que tu nombre sea Danny Flow, porque a mí la palabra flow o la manera en que yo concibo el concepto, ¿no? Ajá. Del flow, es como ese estado... Yo lo veo como la felicidad, güey. Por ejemplo, yo cuando estoy haciendo estos, cuando estoy entrevistando contenido, de repente agarro algo y digo, ah, mira esto aquí. De aquí puedo agarrar, irme para acá o hacer esto y de aquí puedo ligarlo con esto. O sea, es un momento en el que yo me deslindo de la realidad, güey, y pierdo la noción del tiempo. Para mí eso es el estado de flow, es la felicidad, güey. Yo siento que... O bueno, podría ser también como en el momento en que tu inconsciente entra a trabajar en vez de tu consciente. Sí, sí, sí. Que sientes que no... O sea, que sale algo, güey, y luego te quedas como que... ¿Qué dices? A la madre. O sea, ¿en qué momento me armé esto, sabes? Sí, sí, sí. Ahí se hace muy interesante tu nombre precisamente por eso. Por el estado de flow, porque yo siento que en las batallas sale a relucir el inconsciente de la persona, güey. De hecho, pues eso agradeceselo a Lee Vegas. ¿Por qué? ¿Él te enseñó eso? Que él me puso a mi flow. Ah, ok. ¿Y cómo te empezó a enseñar él, por ejemplo? Pues mira... Fue a la secundaria, ¿no? De hecho, fue a la secundaria. Fue a la secundaria. Lee Vegas era... Yo lo conocía como rapero. Más que nada no se daba antes el concepto de freestyler. Freestyler. Más que nada era rapero o batallero. Así, no se conocía el concepto de freestyler. Entonces, en mi etapa de adolescencia o de secundaria, pues a mí me llamaba mucho la atención el rap. Sí miraba una que otra batallas, más no de aquí de México. A veces sí me salían, pero la primera batalla que yo miré fue en España. Sí. Fue de España una batalla y fue de un rapero. O sea, fue más como de un video parecido, que es un video de una canción, pero fue de un rapero. Sí. Ese rapero se llama Porta. Muchos me dicen, pues, si él fue tu primer... Referente. Sí, referente como de tu música o de tu forma de escuchar rap, pues, qué feo me dicen. Pues sí, es que uno escucha Porta y es que me llega, perdone, caja, caja, el saludo de Naruto. Sí, de hecho, fue mi primero. Bueno, el primero que yo escuché de allá de España, de ahí fue Santa Flo, pero yo el primer mexicano que escuché aquí de rapero fue a Santa RM. Ok. O sea, no necesariamente, o sea, sí fue Porta uno de los primeros, pero no fue el primero, el primero fue Santa RM. El segundo fue Porta, porque a mí me gustaba escuchar todo tipo de música, más que nada, sí tiene libertad de expresión. Y Porta tenía, pues, bueno, no tenía, tiene como... Bueno, cuando yo lo empecé a escuchar, pues, ya ves la canción que tiene de Dragon Ball Rap, de Palabras Mudas. Esas canciones me llamaban mucho la atención, aunque realmente siempre le tiraban a él porque tiraba cosas de... o rapeaba en sus músicas, cosas de suicidio o de tristeza. Sí. Pero la gente lo que no sabe es que hay muchas personas que se sienten identificados por eso porque tal vez pasaron por algo así. Sí, mon. Aparte de que a mí Porta se me hace como que el que nos abrió la puerta, al menos en nuestra generación, que somos de la misma. De hecho, sí. Este, o sea, Porta fue como que una ventanita al mundo del rap aquí, al menos en Los Mochis, no sé, en otro lado, me imagino que también en Latinoamérica o en México, güey. Tal vez, porque tenía mucho, mucho pegue, la verdad, tuvo mucho pegue de su música. O sea, sé que es una mala comparación decir que el Porta fue nuestro Eminem, pero yo siento que sí nos abrió como que esa ventana al rap. Sí, de hecho, de hecho, sí. Y entonces, pues, yo conocía más o menos. Sí, de ahí empezaste, pues. Sí. Entonces, yo no estaba muy interesado en hacer batallas o rapear. Sí. Más que nada, yo estaba en mi etapa de parkour. Porque yo hacía parkour, más que nada hacía freerunning, entonces... ¿Y ya te pagaban por eso? De hecho, sí. Sí. ¿Cómo, o sea, cómo consiste eso? Hace cuenta que, pues, yo con los que me llevaban, tenían un equipo que se llamaba Los Ciegos, algo así le llamaban. ¿De aquí? Sí. ¿El nombre? De hecho, está muy raro. No, pues, está, es como una... Sí, sí, está muy raro. ¿Cómo se dice? Una contradicción, ¿no? De que Los Ciegos hacía parkour. Sí. Entonces, yo hacía parkour. Casi no me salían trucos en esa etapa. En ese tiempo todavía no me pagaban. Hasta que yo, más que nada, empecé a conocer gente que era mejor, como uno de los diez mejores que hacían parkour aquí, en esta ciudad. Porque había diez que, de verdad, no... Dirías tú, no manches, está muy difícil hacer eso. Eso ni en mis sueños lo hago. ¿Aquí es donde hace un parkour, por ejemplo? Pues, más que nada, donde yo hacía parkour era... Más que nada, yo hacía freerunning, que eran puras marometas. El parkour se basa en escalar casas y todo eso. Yo hacía más freerunning. Nosotros hacíamos en el Parque Sinaloa, en Los Naranjos, que había una parte que lo conocen como las arenitas, porque era un lugar donde estaba lleno de arena y tierra así, donde la gente brincaba descalzo y había cerritos y cosas así. Entonces, pues nosotros brincamos así. Yo, especialmente donde vivo, hay un parquecito donde iban a construir algo, más no lo construyeron y dejaron arena tirada. Ahí, arena. Y entonces nosotros la esparcimos y pusimos un tronco y una piedra y ahí nosotros practicábamos también. Entonces, pues empecé. Ahí, ahí. Eli Vegas, pues lo conocía como rapero, me miraba... Me mirabas ahí a hacer freerunning y empezó a rapear tirándome a mí, como provocándome a que yo también rapeara. Ok. Porque yo me iba caminando con él a nuestras casas. Él vive en Urruya, el bosque. Yo vivía en San Rafael. Entonces, pues íbamos casi por donde mismo. Nada más que yo me desviaba y él seguía derecho. Sí. En ese tramo, pues, él iba improvisando, intentando enseñarme, porque créeme que a la primera, pues, es demasiado complicado. Y de lo que yo me acuerdo es que no rimaba nada. Y más a esa edad. Sí, no. En la secundaria era eso, ¿no? Sí, y entonces yo le digo, me acuerdo que yo rimaba llanta con árbol y qué, no tenía nada que ver. Sí. Y, pues, así me empezó a llamar la atención, mas nunca dejé de hacer freerunning. Estuve casi un mes, así, enseñándome Eli Vegas. Enseñándome, enseñándome. De hecho, una vez improvisé yo en la secundaria. Estaban tirando, así, una batallita. Y me acuerdo yo que Eli Vegas me tiró algo a mí. Cuando iba a brincar, entonces, pues, yo me acerqué a él y me puse a batallar yo también acá. Sí, bueno. Y, no, la verdad no me acuerdo en qué lugar me puso Danny Flow, pero me acuerdo que él me dijo, ay, te voy a poner Danny Flow. Y me puso así porque le gustaba mucho cómo rapeaba y se le hacía similar a Santa Flow. Ok. Porque Santa Flow canta bien curado, o sea, canta bien chilo. Y mi voz, pues, era más como cantadita, pues, cuando rapeaba, más cantadita. Entonces, así, de ahí surgió Danny Flow. Y yo, oh, ok. Danny Flow. Está chido, está chido. Y Vegas, gracias. Ok. Y así surgió. Entonces, pues, sí, estuvo raro, pues, porque yo salí de la secundaria y, pues, yo dejé un poquito fuerita el freestyle. Pero sí lo practicaba, o sea, yo rapeaba por las calles. O sea, a mí el concepto vergüenza no lo tenía. Yo improvisaba por las calles, de hecho, con un celular, con audífonos. Hubo unas vacaciones que fuimos a Guadalajara. Mi papá me compró una bocina. Me dijo, Ten, ¿para qué cantes? Me dijo, una bocinita así, más o menos grandecita, donde yo ponía música y ponía bases. Me dijo, Ten, me dijo, ¿a ti te gusta la música? ¿Te gusta cantar? Pues, canten. Para mi papá, rapear era cantar. Ok, sí. ¿Tu papá siempre te ha apoyado en eso? Pues, no mucho, de hecho. Bueno, sí me apoyaron, pero a mí me decían, ándale, cuando yo les decía que tenía un evento, me decían, ándale, vete a cantar como loco. Sí. Pero, pues, sí me apoyaron en eso, pues, sí me apoyaban. De hecho, yo les canté, yo les rapeé a ellos, les improvisé más que nada. Les improvisé como en su cumpleaños, así, algo bonito para ellos. Sí, su aniversario o algo así, ¿no? Sí, algo así. Entonces, pues, ahí empezó. Danny Flo, Danny Flo, Danny Flo. Por las calles, de hecho. ¿Te reconocían por las calles acá? Sí, yo me pegaba, yo no conocía las batallas, no sabía que había batallas aquí, pero yo me pegaba a duelos, podría decirte así, que se llaman duelos, entre barrios. O sea, yo iba a mi barrio vecino, que era la 28, y conocí ahí uno que otro que rapeaba, entonces yo me pegaba a un duelo con ellos. Sí. La López también, un duelo con ellos. ¿Cómo se llama? Infonavit, Macapul, también ahí. Pero llegabas de la nada tú y los veías. O sea, por la secundaria yo conocí mucho, porque yo en la secundaria era como un niño serio y a la vez un niño desmadroso. Siempre tuve como una estrategia yo, por las películas que miraba, de que no quería ser bravucón, pero tampoco quería que me bulearan. Sí, entonces yo me llevaba con el grupito de que era Ivegas, otros amigos que también eran buenos para trabajos, y pues donde yo también me llevaba con ellos, porque más que nada era de que, donde me atoraba, pues ellos me ayudaban e intentaba llevar muy bien con ellos. Porque la neta, pues era una buena amistad ellos, no sé. Yo creo que me sentí identificado. Sí, sí. Pero como no quería que me bulearan, me llevaba con los bravucones también, y pues me tocaba de que, ay, vamos a ir a molestar a unos plebitos allá, y pues yo también iba, y pues me tocaba ser el malo a veces. Ok. Pero era como que tu método de defensa, ¿no? Sí, la verdad que sí. El de bulear a ser buleado, pues. No evité que me bulearan, pues, pero casi siempre sí fue. Hay cuenta que en todas las secundarias sí me bulearon como unas... A todos, yo creo. Cinco veces. Pero, o sea, no fue tanto, pues, de hecho yo tuve el, o podría decirte la suerte de que una vez que iban a bulear a mis amigos, que era Ivegas, y pues con los que más me llevaba, me decían a mí que, no me acuerdo qué les íbamos a hacer, pero pues yo los defendí. O sea, a mí no me gustaba el hecho de que, pues, a ellos los trataran mal. Entonces, pues, yo no me metí y les dije, no, la neta, yo no voy a hacer nada. O sea, yo me llevo muy bien con ellos, son mis amigos, así que no les voy a hacer nada. Hubo un día donde sí, pues los defendí, pero como que mi estrategia decía, si yo los defiendo, pues me van a agarrar a mí. Entonces decía, ay, ¿cómo le hago para no quedar mal con uno y no quedar mal con otro? Entonces decía, no, pues no me voy a meter, decía. Así que dije, ay, qué mal amigo soy. Pero pues está muy raro, la neta. Así que, pues así. Así te empezaste a ser conocido entre los barrios. Así, te empecé a ser conocido entre barrios. Ya me conocían porque, aparte de que, pues sí, tuve mis pleititos. ¿Por el rap o por qué? ¿O cosas externas? No, pues cosas externas, como de que, ay, de que, ella es mi novia, ¿por qué andas con ella? No mames, es mi amiga. Así, pues, de que, ay, yo te miré. Tontado. Sí, tontado de niños, pues sí. Y, pues sí, varias veces me peleé y, pues ya me conocían. Y cuando supieron que yo rapeaba, pues les gustaba, pues, escucharme. Entonces, yo rapeaba por los calles y lo que me ancló más al freestyle no fue, como podría decirte, una referencia. Como Eminem o escuchar a alguien. Sí, asesino. Sí, no. No fue una referencia. De hecho, fue un señor que era completamente desconocido para mí. Yo iba caminando, rapeando con un amigo. De hecho, un niño iba caminando conmigo. Vemos, yo iba improvisando y el niño me tomaba como su maestro y venía rapeando junto conmigo. Entonces, yo me empecé a improvisar por las calles. Y yo, de la nada, escuché que alguien me gritó. Mucha gente, créeme, mucha gente me gritó. Mira, iba el loco ese, pinche marihuana y qué no sé. Y yo, nunca tomé importancia de eso. La verdad, a mí no me importaban las críticas. Y dije, no, no, hay que seguir para adelante. Sí, fui, tuve malos comentarios, buenos comentarios. Pero el comentario de ese señor fue el que me ancló más al freestyle y al rap. Porque me dijo, oye, qué chilo, ven, 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 me regresó. Iba caminando para la calle y me regresó a su casa. Me dijo, ven, ven, ven. Oye, eres rapero. Pues, ahí le hacemos. Le dije, pues, ahí estamos improvisando. A ver, improvísame algo, me dijo. Y me puse a improvisar así de lo que se me ocurrió. Y me dijo, oye, qué machino, improvísame. Me dice, eres bueno. Oye, yo, la neta, te deseo lo mejor. Y un día que ya tengas canciones, me dijo, y seas un poquito famoso, yo te voy a contratar para que vengas a cantarme aquí a mi casa, me dijo. Ay, dale. Y yo me quedé, o sea, sentí calidez en mi corazón así de que una persona desconocida me quiere contratar a mí siendo, o sea, una persona que ni siquiera jamás podría decirte que tal vez va a volver a ver en su vida. Yo cuando empecé a, pues, porque también tuve mi tiempecito a hacer canciones, no me salió porque era como perfeccionista, no me gustaba mi música, mi letra. Entonces decía, no, nunca voy a hacer nada. Así que, pues, dejé, empecé a dejar la música por la faz de la tierra, por allá. Dije, ya enterradito, capaz un día crece y me dan ganas de hacerlo o algo. Sí. Y freestyle, nada más. Así que así, contacté a Alivegas. Cuando empecé de nuevo, ya, pues, he entrado a la prepa. En primero de prepa, improvisaba por fuera. Pero en la escuela no. No, en segundo de prepa, me encontré a un amigo que estaba conmigo en la secundaria, que es un año menor que yo. Entonces, él pasó a la prepa, a primero, yo a segundo, y me dijo, ¡Ey, qué andas, Dani! ¿Ya no rapeas? No, la neta que no rapeo, le digo. Nomás rapeo en la casa, le digo. O así por los calles. Y tal vez ahí con los plebes, le digo, ahí en el barrio. Porque yo antes rapeaba de que apostábamos dinero a ver quién ganaba. Ahí, ahí, ahí. Simón, contrabando. Y, ah, de cuenta, decían, y créanme que sí, sí se juntaba gente. De hecho, hubo un evento que, bueno, no ese evento, hubo una batallita que hicimos nosotros ahí en el parquecito de la 28, donde se juntaron como unas 80 personas. O sea, puro cholo, puro cholo acá. ¿Y metían de qué para entrar o no? No, 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 de cuenta que apostaban, o sea. Ah, entre ellos. Sí, sí, de cuenta que, me acuerdo, un morrito, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero era un niño, era un niño, como tres años menor que yo, y rapeaba bien. O sea, ya me había ganado como dos veces, pero yo ya le había ganado un poquito más. Entonces decían, ¡Ah, otra batalla! Y, ah, apuesten, apuesten, ¿y qué sabe de qué? No, pues yo le apuesto 50 pesos al Danny Flow, ¿no? Pues yo le apuesto 50 pesos a, no me acuerdo si se llamaba Luis o no sé qué, ah, pues a él, y así empezaban a apostar. Y, y pues ahí estaban, apostando. Y yo le decía, no, pues yo te apuesto dinero a ti. ¿Cuánto? No, pues te apuesto 100 pesos, decía, de que yo gano, ¿no? Pues yo te apuesto 100 pesos, decía. Y yo, Benja, decía, vamos a darle. Y sí, ese evento, pues esa batalla la gané yo hoy. Sí, yo sabía que iba a ganar Danny Flow. Toda la gente que estuvo ahí apoyándome decía, Danny Flow, ¿qué sabe de qué? Vamos, Danny, te voy a pichar algo, te voy a pichar la escena. Porque, pues lo que apostaban a mí, ganaban y, y pues, sí, pichaban escena. O me decían, vamos a, a tomarte un refresco, ah, qué chilo. Pues sí, me sacaban feria de lo que tú hacías, decía, no, pues vamos a invitar. Sí, y yo, Benja, qué loco, qué curado se siente ganar algo desde, sin saber, pues, cómo. Yo, más que nada, no sabía ni cómo ganaba en ese tiempo, la verdad. Siempre fui como alguien un poquito inocente para las cosas. Entonces, dije, dale. Así empecé, en segundo de prepa, volví a rapear, me hice conocido en mi escuela. Ya me, ya no me, ya no decían, eh, solo Danny Flow, decían Danny Flow, el rapero del Kobay 01. Ahí, madre. Porque yo era del Kobay 01. Entonces, el Vegas escuchó que Danny Flow, el rapero del Kobay 01. Entonces, me dijo, oye, Danny, escuché tu nombre porque nos contactamos. Y me dijo, ey, ¿qué leaste? Me dijo, eh, eh, oye, no sabía que, que le seguía, que seguía rapeando, me dijo. Digo, no, pues, es que sí le seguí cuando tú te fuiste a la UAS, yo me fui al Kobay 01. Yo seguí rapeando, más que no me di a conocer porque no rapeaba en la escuela, le digo. Hasta segundo volví a rapear. Ven, che, qué curado. Hasta acá está la UAS. Escuchó tu nombre, me dijo. Y como él era conocido ahí en la UAS como rapero ahí, como freestyler. Todos le decían, ey, Vegas, ve y date un duelo con el Danny Flow y qué sabe de qué. Y, a la madre, qué chilo. Y también un amigo que se llama Fantasma, que él era el rapero del boulevard, así. Vivía en un boulevard. Ok. No sé si todavía siga viviendo en el boulevard. Pero así se conocía, Fantasma. Sí. Y, pues, era mi tocayo también, pues, Daniel se llama. El Fantasma, el rapero del boulevard. Pues, fue al Cobáez a darse una batalla. Y me acuerdo que, pues, esa batalla la perdí. Y yo, chal, le dije, vaya a sepcionar. En casa a Millán, güey. Sí, me quedé. Pero me acuerdo, yo recuerdo que él me tiró por yo estar estudiando en el Cobáez 01. Ok. Entonces, yo le dije, bueno, otro día nos pegamos una batalla. Pues, sí. Duró mucho tiempo para volver a otra batalla. Para mi suerte, que pudo haber sido como karma. Él se metió al Cobáez 01. Ajá. Y dije, bueno, aquí te va a llegar tu karma. Y le dije, vamos a darnos otro duelo, otra batalla. Y ahí le pegué, pues, sí, una arrastrada. Pues, porque me acuerdo que se estaba burlando de mí por estar en el 01. Sí, güey. Y que él estuviera ahí, pues, o sea, ilógica. Sí, ya no tenía dónde saberse. Sí, y lógicamente, pues. ¿Y quién elegía ahí el ganador, por ejemplo? Ahí también teníamos como juececitos. Ok. Sí, había gente que, pues, rapeaba conmigo, como uno de ellos. Que, ¿cómo se llamaba este güey? No me acuerdo, la verdad. Sí. Pero la sombra, sombra. Era el que me dijo que volviera a rapear. El que me indujo a rapear ya estando en segundo de prepa, pues. El que acaba de entrar y te vio. Pues, que me dio valvor para darme conocido ahí. Entonces, yo tenía un alumno que, pues, todos lo conocen como pirata. Él, pues, seguía mis pasos. Se hizo conocidito también ahí en las batallas. Pero, lamentablemente, pues, tuve varios problemas con él. Entonces, pues, nos separamos y ya nos rapeamos juntos. Entonces, de hecho, ahorita yo ya estoy bien con él. Pero, pues, ya nos rapeamos juntos. Ya no nos llevamos igual. Entonces, muchas veces me tiraron de eso, del pirata y que no sé qué. Pero, a final de cuentas, es algo que, pues, quedó afuera. Pero yo no lo puedo dejar fuera porque fue como parte de mis inicios. Él fue mi alumno, mi primer alumno. Sí, mano. Junto con otro amigo. Entonces, éramos como una crew. Conocía como la palabra secreta. Pero nunca hicimos nada. Fue muy, se quedó en secreto. Sí, se ha dicho sí, se quedó en secreto. Nada más que el otro morro sí le pegaba más a la escritura, a la letra y todo eso. Sí, mano. Él sí llegó a producir música, más no se conoció mucho. Pero nosotros, ¿no? Nosotros éramos freestyle. Sí, mano. Y, pues, de ahí a Cherry iba. Bueno, más que nada, mi primera batea, pues, fue cuando... No recuerdo si fue Lee Vegas. Creo que él fue el que me invitó ahí a la plazuela, a batallas ahí. Creo que porque ya había batallado. No recuerdo muy bien. Ah, ya me acordé. Nosotros organizamos un evento. O sea, nosotros tres organizamos un evento en unos hot dogs que se llaman hot dogs chuchis. De hecho, pues, están en las 72, ya no están ahí. Ahorita están en el Ejigo México. Él nos patrocinó todo. O sea, lo que era el sonido. Creo que también hubo mesitas para los jueces y toda esa cosa. Hicimos un evento ahí. Ahí fue la primera vez donde yo me tope a la flow. Ok. Porque yo me acuerdo que reté a que vinieran a rapear los que eran freestylers de aquí de Mochi. Y él me mandó un video rapeándome y que me va a dejar una lápida. Y no me acuerdo qué. Y yo, échame, ¿en qué problema me metí? Sí. Porque a comparación de como yo rapeaba, él rapeaba mejor. Sí. Entonces dije, valiendo. Dije, ya. Qué vergüenza. O sea, yo me sentía bueno para rapear. Y dije, no. Y dije, yo no soy bueno a un lado de él. Y hubo otros que venían de Cortines, de Ché Río. Entonces, ah, también del Campo 35. Ah, y fue donde conocí al Josper. Ok. Y con él fui dupla y fuimos a la plazuela. Fue cuando gané mi primer evento ahí. Y fue mi primer evento de duplas y lo gané con él. Pero más que nada casi lo ganó él porque se pegó un trence con un freestyler que ya es rapero. Es el Nano. Nano, es conocido como Nano. Se pegaron un trence entre ellos dos. Y a mí y a un amigo que se llama Benro. Pues nos dejaron, nos apartaron y era el pique entre ellos. Sí, o sea, fueron como los de la segunda mesa, ¿no? Sí, yo, qué fea. Dije, ¿y yo qué hago aquí? Decía, pues ya se pegaron ellos el tren. Y pues ganamos porque él es, él para mí es uno de los freestylers más buenos que hay. Aunque no sea de equipo, pero es uno de los freestylers más buenos que hay. Entonces, dije, bueno, mi primer evento. Y ahí ya miré a Elivegas y lo saludé y todo. Y le dije, ¿cómo estás? La neta, te extrañaba. Ya tenía muchos invertes. Y de ahí surgió de que un amigo que se llama Sander me invitó a mí a ir a batallas en Cherry Hills. Y dije, oh, qué elegante. Pongámosle que el evento fue un viernes y me dijo, la otra semana va a haber un evento en Cherry Hills. Yo te paso la ubicación y todo. De hecho, no tiene mucho pierde. Fui para allá y mi primer evento fui con mi amigo, que era mi mejor amigo en ese entonces, es pirata. Y otro que es mi mejor amigo todavía, Darak. Fueron los de mi crew. Fuimos los tres para allá. Mi primer evento, yo lo gané. En Cherry Hills. Sí, en Cherry Hills, pues. Y o sea, la verdad se siente bien bonito que la gente te apoye por algo que tú estás haciendo. Te gusta hacer. Como este podcast. Que si no estás suscrito, ya se están tardando, pícanle. De hecho, sí. Que no ven que estoy yo. Claro, claro. No, no es cierto. No sé qué. Pero sí, se siente padre que la gente te está apoyando en lo que tú te estás dedicando. Sí, de hecho, allá me... ¿Cómo te digo? Me ofrecieron demasiado amor. Tanto que yo no me había dado cuenta hasta que ya fue casi el final de ese evento que un niño ahí, como de 15 años, más o menos, que me decía, ¡Dale, Flo! ¡Dale, Flo! Oye, porque él me admiraba. Me admiraba y me decía, oye, le platiqué a mi papá de que rapeabas, le enseñó un video y me dijo que te conoce. Y para mi suerte, podría decirte, él fue mi prefecto en la prepa. Y yo decía, ve, échame, ¿qué es? Y él decía, no, no. Pues, él, o sea, el hijo le platicaba al papá que conocía a un Danny Flo que era buenísimo para rapear. Bueno, ellos decían eso. O sea, con ese amor, pues, que me dedicaban, decían, Danny Flo es buenísimo para rapear. Y su papá decía, no, pues, yo también conocí a uno que también era bien bueno para rapear en la prepa, decían. Era conocido en toda la prepa y en varios lugarcitos de la ciudad. Y el día que le enseñó el video, dijo, no, no, yo, pues, si ese es, ese es el mismo, decía. Y yo, qué curado, me quedé. O sea, hasta dónde llega. Ajá, qué pequeño es el mundo, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, me quedé, venga, hasta acá me está llevando el freestyle, dije. Y créeme que uno de mis sueños siempre fue como salir afuera por un evento. Ya había salido a Culiacán. De hecho, le agradezco mucho al Miranda de que, pues, hizo ahí, metió sus manitas para que me plantaran allá de perdida en el cypher. Sí, bueno. Quise dar lo mejor de mí, más no estaba seguro completamente del papel que iba a dar. Sí me sentía como bajoneado a la vez, inseguro. Pero, pues, intenté dar lo mejor de mí. Sí. Di una frase muy buena, sí pasa el cypher, después ya en la siguiente batalla me sacaron, di la última frase, pues, fue muy buena. Pero siempre fue mi sueño salir por haber ganado un evento. Yo, la verdad, pues, lo que yo también soñaba mucho era subirme a un avión. Porque, pues, yo podría decirte que no soy de familia que tenga mucho dinero. Siempre hemos sido como clase media-baja. Porque nosotros empezamos a apreciar el trabajo de mi papá. Siempre fue él solo echándonos todo, echándose todo, todos los problemas en la espalda. Y, pues, a mí me educaron de diferente manera a muchas personas. Tal vez, a mí, como dicen, me educaron a la antigüita. A mí me educaron, tal vez, a regaños, jalones de oreja. Sí. Sí, de hecho, sí. Y yo le agradezco eso a mi papá. Porque tengo familia que, desgraciadamente, pues, primo, que no tuvieron a su papá. Y ahorita, pues, están casi, casi perdidos en la marihuana. Pero, pues, yo, la verdad, quisiera ayudarlos, pero ya no se les puede ayudar. Yo siempre intenté ayudarlos, pero, pues, no se puede. O sea, siempre van a necesitar el calor de un padre. Entonces, yo le agradezco mucho a mi papá. Entonces, dije, yo voy a buscar la manera. Voy a buscar la manera de algún día subirme a un avión. No sé, o sea, no me interesa si es el vuelo más barato que haya. O si me tengo que ir en una ventanita en el lado de carga del avión. Pero mi sueño era viajar en un avión. O sea, y luego que este evento me dio la oportunidad de viajar en un avión. A un evento, pues, son dos sueños cumplidos. Y yo tenía como de que muchos sentimientos encontrados el día que yo, pues, le gané a Ali Vegas. Porque, en primera, no me la creía. La verdad, no me la creía. Sí, que en cuanto dijeron que tú eres el ganador. Sí, de hecho. Si te vio en los ojos, yo creo, el sentimiento. De hecho, cuando iban a anunciar el ganador, pues, nos tenían tomados de la mano. El ruso estaba así, moviéndonos la mano. Créeme que yo estaba parado. Me quedé quieto. Normal, o sea, tú te paras y te quedas quieto. Empecé a temblar por los nervios. Entonces, en el video, se mira como que me muevo tantito. Y estoy, muéveme, muéveme. Así, poquito. Entonces, yo empiezo a decir que no. Porque yo sé perfectamente el nivel, tal vez el esfuerzo también, que metió Ali Vegas para ganar. Sí. A mí me gustó mucho lo que dijo. O sea, tú sentiste que no ganaste. Yo sentí que no gané. Tal vez no por el hecho de que, no por pensar que no haya ganado, sino porque... ¿Supiste que él fue mi mejor batallero? Hizo mi mejor rapel, ¿no? Pues, más que nada, fue porque, como él, ya es como uno de los favoritos, es uno de los raperos más completos que yo conozco. Por el nombre, vaya, también. Sí, pues, sí, más que tal vez por el nombre, pero también, o sea, por su forma de expresarse. Porque para mí es uno de los raperos más completos que aquí. Entonces, o sea, tal vez yo haya pensado que no gané, no por el hecho de que me haya ganado 100%, sino porque yo siempre he pensado o he tenido ese pensamiento de que... A veces escucho yo que dicen, no, pues que Ali Vegas. Yo escuché comentarios así como que decían, Ali Vegas le dio bien curado y le dio bien machín, le dio todo su esfuerzo. Cuando yo escucho eso, en vez de yo apoyarme y decir, yo di buen papel también, al contrario, yo me denigro. Y digo, no, no soy mejor que él. Siempre he tenido como que ese problemita en mi cabeza. Y yo desde que me empezaron a tomar la mano, empecé a decir que no. Hay un muchacho que es niño, tiene 17 años, un rapero, bueno, freestyler de Culiacán, que se llama Gama, Gama en sí. Y él me dijo, Dani, te fuiste, me decía. Adiós, adiós, te fuiste. Ahí en ese momento. Sí, en ese momento. Qué mamón el vato. No, pero espérate, espérate, estuvo bien curado porque me decía, Dani, te fuiste, adiós, adiós. Y yo le decía que no, que no, estaba así, volteaba y decía que no. Dani, te fuiste, te fuiste de viaje, me dijo. Ándale. Y yo le decía que no y de repente sentí que alzaron mi brazo y, o sea, mi expresión no fue de emoción al instante. No lo podías pronunciar todavía. No tenía pensado nada, me quedé en shock completamente y como que ahí me salió como un grito, como si yo me estuviera ahogando. Ajá. Y cuando me levantaron yo no pensé en que gané, sino pensé en cómo se debe haber sentido Olivegas al haber perdido otra vez una regional. Yo me quedé, la verdad, yo más que nada, si no me creía haber ganado, no era por el hecho de que no hice mi mayor esfuerzo para ganar. No, por el hecho de los comentarios casi siempre, aunque realmente a mí no me importan los comentarios, pues, de que me digan, no, que el Dani Flo es malo o le hizo tongo y qué sé qué. A mí no me interesa eso, sino los comentarios como de que Olivegas dio su mayor esfuerzo o ver a alguien triste porque me tocó ver a Olivegas que, pues, se aguitó. De hecho, le paré la batalla y empezó a decir que no, pero yo por el hecho de que yo estaba enojado, enojado por la forma en que él se puso, en su personaje y todo, y también por los gestos que me hacía. Yo no quise dejarme y me enojé, pero sí me daba tristeza, pues, de que... Y más porque dices que no te gustaba usar ataques al físico, ¿no? Sí, pues, de hecho, pero, o sea, hay muchas cosas que tal vez él tenga razón en muchas cosas, como de que empezó a decir de que tiene una rima, algo así, sobre la humildad, de que yo siempre demuestro humildad porque soy de un rancho humilde. O sea, yo siempre... Yo no me voy a catalogar como una persona humilde. Yo no me catalogo así. Yo jamás diría que soy humilde. Sí, es el momento que tú dices que eres humilde. Prefiero que una persona sepa quién soy. Sí, es como que, güey, soy humilde. Sí, da de cuenta acá. No, siempre he hecho como lo mejor de mí, de las personas que algún día o en algún momento me enseñaron algo, dejar eso. O sea, yo siempre he buscado la manera de valorar lo que yo digo y de que valoren lo que digo. Claro. Muchas veces no, no fue así. Me decían, Dani, Dani, al que le hacen tongo. Dani, el rapero infravalorado. Sí, me decías ahorita que eres el infravalorado, según... Según, o sea, yo no me considero a la vez infravalorado ni tampoco alguien valorado bien. Porque muchas veces, créanme, que he tenido conceptos como de que no me apoyan de la manera en que se debe por el hecho de que no entienden lo que digo. Ok. Como el día que... Bueno, una de las fatales que a mí más me enojó, que no se nota. De hecho, yo siempre he sido... Bueno, he intentado tomarme todo pacíficamente y mostrar que, a final de cuentas, perder me va a enseñar más que ganar un evento. Entonces, siempre fue mi punto de arranque. Si pierdo, lo vuelvo a intentar. Y llegaba a la final, perdía, lo vuelvo a intentar. A veces no he llegado a la final, pero lo volví a intentar. Entonces, una de mis batallas que, pues sí, más me frustró, fue una batalla que tuve con Marco. Disculpa, Marco, pero la tengo que decir. Tuve una batalla con Marco en un evento que hubo en la plazuela de los caballos. Así lo conoces. Sí, la Valentina. Creo que es la... ¿Cómo se llama? Seuño sí, güey, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, los caballos, sí. Sí, así es más conocida, pues. Porque, pues, tiene unos caballos ahí. Yo, la verdad, me esforcé demasiado para dar mi 100%. Di conceptos buenos. Lo que más me enojó de ahí no fue de que yo haya perdido con él en ese instante, sino después de la batalla. Hubo jueces, bueno, hubo un juez, hubo personas ahí, raperos, que decían, no mames, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo con el Dani, no mames? Dijeron, ¿están dando réplica hasta que el Dani pierda o qué? Y, o sea, en ese momento yo no me enojé porque yo quería disfrutar el evento. Sí. Pero siempre intenté dar lo mejor de mí. Aparte si te enojas a lo mejor se te bloqueas, ¿no? Sí, pues. O te colabas mucho en algo y no piensas tan a fondo lo que quieres decir. Por eso tienen el concepto del que se enoja, pierde. Porque, de hecho, el coraje no te deja pensar. Así es. A lo mejor por eso a mí en el Vegas se le fue de las manos, güey. Que vio que se le estaba saliendo de control. Sí, sí. Es que sí, o sea. Personalmente, no, personalmente. Opino eso. Que la pueden checar. Lo voy a dejar por aquí. La pelea de Van Soltzbappen. En el lugar que no me ha patrocinado, así que no voy a mencionar otro nombre. Denle like, por favor. Tengo muchos dislikes. Sí, amor. Bueno, sí. Hubo muchas cosas que todos veían que estaban haciendo una injusticia, ¿no? Sí, de hecho. O sea, fue una de mis batallas que, puede decirte, que más me enojó. No fue la que más me enojó, de hecho, no. Pero fue una de mis batallas que más me enojó. Porque, al final de cuentas, ¿cómo te tomas tú perder, cómo se llama, tu experiencia de rapero solamente por alguien nuevo? Pues no, o sea, yo por perder contra él, yo no voy a decir que no he perdido legalmente contra él. Porque yo lo admiro, es uno de los raperos más fuertes que yo conozco de la nueva escuela. Porque él no tiene mucho tampoco y es uno de los más fuertes que yo conozco. Sí. Pero, o sea, no sé, no podría como explicarte porque yo realmente no sé ni qué pasa por mi cabeza, créeme. Yo pienso muchas cosas a la vez. Yo creo que por eso, cuando yo intento improvisar, mucha gente dice que no me explico bien. Cuando realmente intento explicarme lo mejor posible para que me entiendan. Sí. Que es tu idea, ¿no? Decías hacer algo que a lo mejor no es tan literal. Hacer que lo literal acompañe a lo no literal. O sea, que no sea algo que no entienda nadie, pero que tampoco pierda todo el contexto o el concepto que traes, ¿no? Pues sí, pero a final de cuentas, pues, ¿qué le vamos a hacer? No, no. No es tu culpa que los bandos entiendan algo, ¿no? No, no. ¿Sabes? No. Yo creo que por eso llegó el concepto de infravalorado. Aunque realmente yo hay veces que sí me lo tomé en serio, ¿verdad? Y decía, pero no, hay veces ya y luego llegaba el Danny Flow porque, como te digo yo, el que me conoce sabe que conmigo puedes platicar lo que tú quieras. Incluso si te pegó tu papá y no quieres contarle a nadie porque te dejó una marca, una cicatriz y tú dices que fue de... Que te asaltaron y un cuchillo y nada, que fue tu papá. O sea, me lo puedes contar con toda seguridad. Suena muy específico, güey. Pues casi, 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 casi. Ok. De cuenta casi, casi. Ok. Mi referencia es que, de que, o sea, sea Danny Flow con el que platiques en ese momento, o sea, yo, puedes confiar en mí porque, pues, no, no, yo no veo nada malo en mí. O sea, tal vez lo vea en mi personaje, en mi personaje tal vez lo vea porque hay veces que sí es medio cruel. Impulsivo, ¿no? Sí. Que estás de acuerdo que tienen que tener esos factores, ¿no? Sí, de hecho sí estuve diciéndole al Vegas, ahí es el hocico, puto, y no sé qué. Sí, muy, muy agresivo. Sí, la neta no, no me pude controlar. O sea, sí estabas enojado, enojado, súper enojado. Claro. Y, o sea, a mí lo que más me enojó y un poquito me dio como tristeza fue de que, la primera batalla, un abracito y, ánimo, dale con todo. En el segundo, empezó a hacerme gestos y yo le dije, ¿qué pedo? Así, así como de, ¿qué pedo? Y, pues, me volvió a saludar y ya. Y en la última batalla, que fue donde ya se enojó completamente, yo siento que se enojó porque... Sí, se le ve, la neta, como que la frustración. Porque cuando terminé yo de rapear, o creo que él fue el que terminó, no recuerdo, se dio la vuelta y no me saludó. Y yo, ¿qué pedo, Vegas? No mames. O sea, me dio tristeza, un poco de tristeza porque, o sea, yo sabía que el Vegas no era así, pues. Y, pues, a la vez, lo entendí, pues. Se le fue a las manos, la neta. Sí, se le fue a las manos. Entonces, dije, no, pues, lo entiendo, lo entiendo. Yo sé que es muy frustrante saber que estás a punto de perder algo por lo que tanto te esforzaste. He escuchado, yo miré muchas críticas en YouTube. No muchas, como cuatro, creo. Sí, pero con las que te quedaste, ¿no? Sí, de hecho, pues, no, no, de hecho son como cuatro o cinco. Ah, ¿en todas? Sí, no más. Ok. Pero, y muchos dislikes. Y, pues, yo no los, yo, de hecho, no los, no los, no los había visto, tampoco les tomé importancia. Hasta que me dijo un amigo, hey, mira las críticas que te pusieron, las leí y todo. Y de que hubo un comentario bueno, razonable, que fue crítica constructiva de, no sé si sería una muchacha o... De alguien. Alguien con nombre de mujer que me dice que Danny Flow es uno de los, o puede ser uno de los mejores raperos de aquí de Mochis, pero esta vez dominó y Vegas o algo así. Eh, la verdad, pues, cada quien toma a su manera las cosas. O sea, cada quien tiene un punto de vista, tiene su perspectiva. Otras de que, pues, ya tirándome hate. Sí, sí. Uno que rapeaba aquí con nosotros también me tiró hate, otro que tongo. Ok. Entonces, ahí es donde va. Si tú no sabes por lo que ha pasado a alguien, no tienes el derecho de criticar. Claro. Si no sabes el comienzo de una persona, no tienes el derecho de criticar su futuro o tal vez a la meta que ha llegado. Bueno, mucha gente, pues, bueno, mucha gente, pero siempre yo digo así. Mucha gente me criticó. Que a lo mejor no era crítica para ti, era crítica para los jueces y tú te lo tomaste así, ¿no? Sí, pero se supone, o sea, mi mente piensa esto. Se supone que catalogan o tienen catalogados a ellos, a esos jueces, como los mejores jueces de aquí, de Mochis. Sí. Entonces, dicen que lo mío, sí, leí un comentario que decía que lo mío no se entendió, tiré incoherencias y cosas así. Le digo, entonces, si él dice que lo mío no se entendió, ¿qué entendieron los jueces de mí? Para haber votado que yo gané. Sí. O sea, ellos no me entendieron, ellos me sintieron, porque realmente supieron o sintieron lo que yo estaba transmitiendo. Y entendían el contexto, ¿no? Sí. Y la historia de ambos también, o sea, era todo acumulado, ¿no? Sí, o sea, yo tengo demasiado tiempo peleándole. Créeme que me dio mucha tristeza un evento que fue grande, que vino Red One aquí. Primer evento que vino Red One, uno de los raperos de México que son conocidos. Me dio mucha tristeza no haber pasado el cypher. Yo di mi mejor esfuerzo, tal vez no lo pasé, pero pues no dejé de intentarlo. Dije, pues tengo que ganar, tengo que dar mi mayor esfuerzo. Pero, pues a veces las cosas no se pueden. Siempre vas a tener una oportunidad de hacerlo. Claro. Y, pues hoy, bueno, ese día, pues fue mi día. Sí, sí, sí. Que ya, te sentiste que ya fue como que, al fin, al fin logré lo que tanto estaba buscando. Sí, de hecho, no sé cuánto tiempo ha pasado. No, la verdad no sé decirte cuánto tiempo ha pasado. Y todavía sigo sin creérmela. No te cae el 20. No, no por el hecho de que me hayan tirado hate o las críticas. No, por el hecho de que tal vez pienso que esto es un sueño que todavía me falta por cumplir. No sé, me siento confundido porque, o sea, me siento inconforme conmigo. ¿Por qué? Por el hecho de que siempre intenté dar lo mejor de mí, siempre, bueno, siempre di lo mejor de mí y no ganaba. Ya no ganaba, de hecho, me sacaban así y decían, fucha, hazte, pues ya, o sea, tu esfuerzo no vale la pena. Y cuando rapeaba, o sea, sin ganas podría decirte que así de lo que se me ocurriera, que de hecho no, ni siquiera sabía que iba a ir a ese evento. Pongámoslo así. Sí. Me pasaban y llegaba a la final o semifinal y yo... Sí, o sea, ¿qué está pasando? O sea, y esta vez que gané, di todo mi esfuerzo, estudié para ganar este evento y lo gané. Y yo, no, 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 algo está mal, decía yo, algo está mal. O sea, entonces, yo pregunté, de hecho, por lo raro que se me hizo, yo le pregunté a los jueces que si quién había votado por mí. Le pregunté al Miranda. El Miranda me dijo que él y el Faith votaron por mí. El Joel no sé por quién votó. Pero creo que sí me había dicho que votó por mí porque creo que él me había dicho. Entonces, escuché yo que creo que él fue el que me dijo que, pues, la neta, felicidad, mío. Ganaste muy bien. No creas que ganaste por poquito. Dijo, sí, la neta, sí ganaste por algo. Ganaste por bastante. No, no, no puedo decirte mucho porque, la verdad, yo no, pues, sí, o tampoco voy a estarle preguntando a ver cuántos puntos. No, o sea, me dijo, sí, sí ganaste bastante bien, me dijo, la verdad. Y yo, pues, de todas maneras, me seguía sintiendo confundido. Y, pues, hasta el día de hoy todavía me sigo sintiendo confundido y un poco triste, podría decirte. Y, al contrario, debería sentirme feliz porque voy a ir a México. Ajá. ¿Qué sigue ahí en México ahora? Pues, de hecho, ahorita en Miranda, pues, está arreglando las fechas para ir a México porque creo que van a cambiar la fecha. Según me iba a ir el 3 de septiembre. Pero no sé cómo están. ¿Y allá vas a un Cypher o a qué vas? La verdad no sé. Es mi primera vez que voy. Ok. O sea, es mi primera vez que salgo ganando yo. Tal vez sí vaya plantado a Cypher o tal vez vaya plantado porque, mira, el día que fuimos nosotros a Culiacán, yo fui plantado a Cypher. El y Vegas iba plantado a Octavos. Octavos. Entonces, yo no sé si vaya plantado a Cypher o tal vez vaya plantado a Octavos. Entonces, si voy plantado a Octavos, pues, dije, ya chingué porque está cabrón pasar el Cypher en México. Pero, de hecho, estoy estudiando también para ir para allá. En Miranda me pasó dos libros. En Hazard, de Mazatlán, me pasó dos consejos. Entonces, pues, los tengo en práctica. Sí, mon. Estoy leyendo los libros y los estoy resumiendo, como en la escuela. Sí. Sí, sacar lo que te sirva, ¿no? Que se me pegue lo que más me llame la atención. Y, pues, ahí va. Ahí va la cosa. Ahí va la cosa. Pero sí tengo planeado dar lo mejor de mí, aunque realmente, como te digo, todavía tengo como sentimientos encontrados por todo esto. Por todo lo que pasó. Sí, y es que, créeme, no sé, no puedo asimilar eso de que, pues, si le llegas, no vaya, pues. Sí. Porque, o sea, yo creo que la mayoría de las cosas que dijeron hayan sido buenas o malas de mí fue por el hecho de que, pues, me decían, nadie no acepta que ganaste porque les duele ver perder a los favoritos. Sí, bueno. Sí, pues, hay muchas opiniones, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. O sea, pues, el snog es uno de los favoritos, pero es fuerte, pues, o sea, es uno de los raperos fuertes. Y Vegas también, uno de los favoritos, pero es fuerte, pues. Entonces, pues, ahí va la cosa. Yo, no sé, no, todavía no lo asimilo eso. Pues, bueno, la neta, yo espero que te vaya muy bien allá. Sea la fase en la que entres, yo creo que ya aquí para adelante, loco. Sí, la neta. Me da mucho gusto tener esta plática contigo. Fíjate que al inicio te iba a decir que se siente arreglarme el sueño de haberte traído primero a Vegas y luego traerlo ya que haya ido a México. Pero me da mucho gusto que vayas a cumplir tu sueño, güey, porque yo sé que has luchado mucho por esto. Como hemos hablado, la neta, sí, me puse muy sensible a la hora de escucharte, la neta. Me gustó mucho este episodio y espero que la gente también. ¿Te podemos seguir en dónde? Pues, yo tengo mi Instagram, más no sabría decirte cómo se llama porque lo hice hace años. Bueno, entonces, yo creo que tú me sigues, entonces, pues ahí lo hago. Ni en Facebook ni nada, nomás Insta. Pues, si quieres, el Facebook también te lo doy, pero después. O sea, tampoco me lo sé. ¿No es tu nombre? Creo que es DaniRPSA. Ahí se lo voy a poner. Sí, es DaniRPSA. Bueno. Por mi apellido, sí, Alonso, pues, pero no lo puse todo completo. Ok, bueno, entonces, este fue el podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? Y muchas gracias por ver el episodio. Suscríbanse y piquen a todos los botones. Nos vemos la siguiente semana y vayan a tirarle amor a esta persona. Claro que sí. Nos vemos en otro.